Estoy probando a ver que vaya todo bien antes de darle todo el ok A ver que se me oiga bien todo Vale, escucho un buñado de fondo Ahí es mejor verdad, ahí no escuchamos ese pequeño ruidito de fondo que dase Venga, pues empezamos con el directo, ahora sí Luego sabéis que todo esto estará subido directamente en mi equipo, ¿vale? Bueno, tal y donde estábamos en la última partida O sea, nos quiero hablar con el Finir, que tenía problemas ahí con el que se había muerto el Oswald O el Oswaldo, que estamos a cien y pico metros de él ya Bueno, vamos a por todos chicos y a ver cómo nos va el día de hoy Espero que me iréis a llegar, espero que ya a los... por lo menos a los 20 seguidores, ¿vale? A los 100 lo he puesto como objetivo para el 10 de diciembre Para Twitch y para Youtube Bueno, pues que consigamos poco a poco más vistas y más gente que nos venga a ver, ¿no? Empezaré a subir también, posiblemente, videos de otro juego en breve Todavía no he decidido nada Así que será poco a poco Bueno, última partida nos quedamos aquí Que justamente nos dio error en la Play A ver, ¿qué pasa aquí con el niño Grosagón? Ya ves Muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, ¿no? Venga, tío, ¿por qué nos vamos a hacer con el Finir? Otro rey perdido, ahí Otro rey perdido, no pasa nada Se acumulan Se acumulan Se tira pa'lante Deja de lavarte la cara con Hidromiel ¿Qué le diré ahora al Jarl? Vamos a buscarlo primero, tío A ver, destruimos el plan de Rue, ¿puedes venir? Deja de lamentarte Eh, destruimos el plan de Rue Se han refugiado en el castillo de Burg Junto al mar ¿Junto al mar? ¿Entonces tendrá puerto? Seguro Sí, custodiado por una resistente puerta de hierro asegurada con estacas de madera Costará abrirla No mucho tranquilo No mucho tranquilo Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? En barco En mi traca De la proa de tu barco Le prendemos fuego y embestimos Nos verían venir Mucho antes de llegar a las murallas ¿Para que sea unidad? Con granjeros de Anglia oriental Que ataquen la puerta principal como distracción Sajones dispuestos a morir por unos daneses? Me extrañaría Puede funcionar Finir Si luchan en nombre de Oswald Pues sí Bien, ¿no? Bien, ¿no? Qué fácil de convencer a esta gente por Dios Elmenham A reclutar a los hombres de Oswald Que todavía queden ¿Quién más nos ayudaría? El alguacil de Theodfor Winston Es un viejo cascarrabias Pero lucharía hasta la muerte por esta tierra Pues yo voy a poner Se acampar en las ruinas que hay al norte del castillo de Burg Ven conmigo Finir Vamos a visitar a ese alguacil Pues venga, visitar a ese alguacil A ver está... A ver está... Espero que Theodfor haya sobrevivido a la violencia de Rue La esperanza escasea en este reino Tal vez, pero prefiero creer en algo Lo que sea, antes que cabalgar con las manos vacías Si el clan de Rueck sigue campando a sus anchas Cámara cinematográfica Ya ves Para que luchen por el rey que tú les diste, Finir Recuerda Tenía el deber de encontrarles un rey No de protegerlo ante cualquier peligro que pudiera surgir Oswald todavía no había sido coronado Ni estaba casado Tu labor no ha terminado Si, si, no es necesario que me recuerdes mi fracaso Si es la matanobos El día cada vez va mejor Pero tú de que vas, chaval Pero tú de que vas, chaval Y lo que le queda por sufrir, viejo Pusotón for you Perfecto Hostia, se lo han hecho bien A ver, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está el otro Y toma, pa ti, for you Hostia, hostia Los hombres de rueda unán no de cerca Tenemos comida para recuperarnos bien De fruta madre De fruta madre Ordenes de ruto, querrás apostar con los caminos que llevan a Norwich Montado todo aquí que busque refugio de la ciudad Cuando tengamos de rojo nuestras tierras, no hallaremos resistencia alguna Reino será nuestro Vale, pues tomo Por dejar de la gente apostada ahí Lo has pagado pelín caro Eh, mi caballo Los hombres de rueda son una flaga Eso es quedarse corto Son una mighty Yo quiero mi... Mi caballo Pues venga, vámonos Venga, vámonos Mi caballo era mi lobo Mi Hattie Venga, vamos Hattie tía Ya estamos cerca Vamos al lado Justo adelante Humo y cenizas Ha sido obra del clan de Rue Aquí ha pasado algo Grave Gravisimo No solo grave Gravisimo Aquí está el tipo con el transporte con el aguacil A ver, a ver qué pasa Oswald era mi lado Oswald era mi lado Oswald era mi lado El luchó junto a mi Y yo junto a él Y mira como ha acabado Anglia oriental caerá Si no derrotamos al clan de Rue Lucha junto a mi para expulsarlos Por Oswald y por tu pueblo Hermosas palabras Pero a los hombres de Theodford Les aguardan otras batallas Mmm, cagón Se acaba de cagar en las tangas Si necesitas un hacha Puedes contar conmigo Hay mejor Hay un pueblo al este de aquí Kingsbury Los hombres de Rue lo tomaron hace dos semanas No descansaré hasta haberlo recuperado Tranquilo, tranquilo Enseguida nos encontraremos allí Tranquilo Y sabré que has mantenido tu palabra Que jodos de Theodford Se nota que es vikinga A ver qué pasa ahora A ver, tenemos que irnos a 500 metros para este lado, ¿verdad? Pues perfecto, venga Mi hati Si Te diriges a mi? Te hemos oído hablar con el alguacil Y queremos luchar a tu lado Estamos en deuda con Oswald Con su buen gobierno y sus buenas amigas Gran noticia Id a las ruinas al norte del castillo de Burg El ejército se congregará allí Bueno, tenemos más aliados para nuestra buena causa Y flechas por aquí De fruta madre, tenemos flechas ligeras A ver A ver, jati, jati, jati Déjame montarme encima tuyo Por aquí en 500 metros y algo, vale Vámonos para este lado Seguir camino ¿Para este lado no? ¿Para este lado no? ¿Para este lado? ¿Poder? Ah, pero no se puede Jeje Venga, pues ahora hay que ir por este lado entonces ¿Aquí ha dejado el caballo al otro? Madre mía, que vago ¿Será que nuestro no sabe nadar? Vamos a intentar ver si sabe nadar Uy, no sabe nadar Me tiró el agua Me cae doler en el alma Lo que me ha hecho Lo que me ha hecho la Jati De verdad Voy a pusear un poco a ver No hay nada por aquí Nada por allá Ya tenemos para ir a tomar un poco de aire ¿Qué es esto de aquí? Ah, truchas Qué guapo Bien 300 metros Vamos a ver dónde está A ver si está a pie de algún puerto o algo Está a pie de un puerto ¿Aquí se viene momento dracar? Momento dracar, momento dracar Venga, a subir el mando del resto Vamos pa'lante a navegar Seguir río Y ahora el objetivo de misión Pedir canción Vamos a pedir una canción buena, hermosa y preciosa Perfecta para acompañarnos 200 metros No va a ser aquí, ¿no? ¿Esto qué es? Un poblado abandonado Me lo juro es que va a ser aquí arriba Ah, vale ¿Es aquí? ¿En serio? ¿Ha sido aquí? ¿Ha sido aquí? Ha sido, pues de verdad que ha sido aquí Vamos a atracarnos en este lado del río para luego salir Venga Venga, pa' abajo, le he dicho A ver, se ha dicho Mucho cuidado aquí Zona restringida Pie por aquí abajo Ahora vamos a soplar el cuerno En señal de victoria Voy a coger comida ¿No hay people aquí en serio? ¿O ya pasé por aquí? Creo que ya pasé por aquí Creo que esto de aquí ya lo reventé ¿Verdad que sí? Ah, no hay people dentro ¿Verdad que sí? Ah, no hay people dentro Pero yo... Yo he entrado aquí, ¿verdad? Sí, yo he entrado aquí Ya me suena esto de haber venido antes Qué raro, o sea, esas flechas de ahí O sea, me son muy raras Madre mía, la vida del vikingo Cuidado Y estamos arriba Soplar el cuerno de la victoria Es que ya se me hacía raro que no vengan a nadie Si es que yo había estado aquí antes Esto ya estaba... Esto ya estaba limpiado Oye, viene people ahí abajo Viene la people, viene la gente Hostia, hostia que me cayó Bien, salimos de aquí libres El cuerno Hace mucho Que no escuchaba su dulce Sonido He mantenido mi promesa al guacín Espero que hagas lo propio Bien Bien Bien, me gusta Con tu ayuda Quizás salvemos Anglia Oriental Seguro, seguro Por el pasado Ese cuerno se usaba Para reunir Firs En esta región Puede que su sonido Haga venir algunos más Bien Lleva a todos los hombres Dispuestos a luchar A las ruinas Al norte del castillo de Burg Vale, misión completada Llamada a las armas 1500 metros De camino para otra punta Madre mía Tenía que haber desbloqueado Esta parte de aquí Eh, a ver El punto más cercano Para llegar hasta ahí Va a ser un viaje rápido aquí Va a tocar hacer y Todo eso irá a patas O algo por el estilo Steinbjorn Solo un verdadero y poderoso espíritu guerrero Podrá derrotar al Steinbjorn Una de las actores más poderosas Que jamás caminaron Sobre la faz de Milgard Steinbjorn Bonito nombre Para una criatura mitológica Madre mía Tanto me haces que hacer un segundo de esto Wow Como son los grupos del whatsapp Y A ver con que nos salen ahora aquí En el Assassin Street Bajala Nos vamos de camino para Bajala Pasando por Inglaterra Haciendo un poquito de conquista A ver si el Stammer se da prisa la verdad Porque madre mía Con sus Con sus cosas Subir el nivel Ya era hora, ¿no? A ver, venga Esto está para ese lado a mil y pico metros todavía en el bajo Noodwick Noodwick A ver... Corre, corre, pequeña langosta Corre, corre, pequeña langosta, corre Madre mía Madre mía, estamos a tomar porque estoy de lejos Eh... Hattie, por favor Ven para mí Venga, vamos Hattie Vamos Hattie Seguir camino Y respectiva de munición Eh... vale A ver si me gusta Eh... a 200 metros Para atrás Hay algo Para atrás Ah, vale Para atrás, aquí Bueno, pues para la próxima Ya sé que tengo Para hacer algo así Tengo que hacer algo ahí De aquí vamos recto Que seguramente pasaremos por donde Donde hay un... Esos hombres han oído la llamada del huerno El pueblo de Anglia oriental Tiene más coraje Del que imaginaba Ya ves Anglia oriental es angliental, tío Está de fruta madre A ver, tenemos que subirnos aquí Mmm... 170 metros Vale, parece que por aquí hay alguna cosa especial En esta caja, en este chozo de aquí Granja de... ¿Qué pasa por aquí, tío? ¿Qué pasa por aquí? Toma, for you Y for you Vale Saquear Eh... Y... Toma Y... Toma Y... Epa de... Roto Ya está Y... Toma Chaval Venga 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 Y... Para atrás Y... Es... Toma Que cargado Toma Hostia Uy... Le clavo el escudo Le clavo el escudo A ver... Arquero al fondo Toma Hostia A los huevos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Toma Sigiloso for you Ya está, ¿no? Eso es todo Eso es todo, ¿verdad? No... No hay más Puerta cerrada con llave Eh... Aquí hay algo Aquí hay alguien o algo Vale, dentro hay alguien Eh... Aún me falta people de matar Vale Sin problema Bien Bien Perfecto Perfecto Ole ¿Cómo... ¿Cómo sacamos de aquí las cosas? Hechos ligeras Pero me falta la llave Todavía me falta la pinche llave Nada por aquí, nada por allá People inside ¿En serio? ¿La llave está por abajo? ¿Cómo coño entro ahí? Si la llave está abajo ¿Cómo coño entro ahí? El dímelo tú, de verdad ¿No tienes que entrar por aquí? ¿En serio? Vale, para abajo Y ya estamos aquí Vale Yo he puesto la llave Muy bien ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Hermoso Andale, vale No ha sido tan complicado Pensé que iba a ser más complicado hacer esta misión en secundaria Vale Vale Muy bien ¿Ahora qué nos darán? No lo sé Pero algo nos darán Ahora sí, abrir puerta Hablar Tienes suerte Ya ves Ya ves Ya ves Ve a las ruinas que hay al noreste de Norwich Ahí estaré Muy bien Así me gusta Diario de un granjero Diario de un granjero Cada día los daneses están más cerca Los demás han huido a Norwich Pero nosotros Nosotros debemos quedarnos Estos son nuestros hogares Ya veo el humo Sobre los árboles El brillo de los techos de paja ardiendo Los saqueadores de rued no perdonan la vida a nadie Ni hombres, ni mujeres Ni amigos, ni familia Oímos sus carcajadas mientras avanzan por el camino Ha llegado la hora Que dios sepa de todos nosotros Bueno No ha sido tan, tan, tanta cosa Uy, cuidado A ver El lingote de níquel Bah Tampoco tanta cosa Aumenta la riqueza en ángel oriental Titanio, laud y no se que de níquel Bueno, pues ahora sí vamos a hacer la atalaya Vamos con mucha calma, bonita letra Y con Eivor que está en fire el día de hoy Llevamos dos misiones hechas Bueno, una que ya la teníamos hecha de antes Que madre mía como la teníamos hecha Que ni me acordaba yo Ahora sí, cuesta arriba Torre en ruinas Vamos a hacer un salto del aire, no Vamos a hacer un salto del cuervo Madre mía, esto está costado para subir, eh Bueno, ya estamos aquí arriba Muy bonito Muy hermosito Venga, perfecto Y... Suena restringida Suena restringida, en serio, aquí ¿Por qué? ¿Quién hay por aquí? ¿Hay people? No, pero hay un tesoro Y si hay people Si hay people Me interesa Bueno, ya estamos llegando a la atalaya Y hemos llegado a la atalaya Sincronización Hermoso mapa, por dios Tremendo y hermoso mapa Tremendo y hermoso mapa El que nos han puesto aquí en Asset Valhalla No me voy a quitar porque es que es increíble este... Este... este mapa O sea, es grande, lo tiene todo Pero lo tiene todo Vale, estamos muy abajo Pico Estamos muy abajo Venga, a ver Voy a intentar hacer una atalaya Vale ¿No demarca de que nivel son? Vale, teóricamente los podría matar El más peligroso que considero creo que va a ser ese de ahí Hostia puta que me... Madre mía, que me quieren reventar aquí Toma For you Y... for you Y... toma Ya está Deshuesado Y el de... El de la... El del martillo es pesado Toma Tengo un regalito para ti ¡Ole! ¿Solo eres? Madre mía Yo pensé que... pensé que iba a haber más problemas aquí Que decepción Venga, cogemos un... uno de estos Lo llevamos y lo tiramos ahí Ahí Ya está Roto Roto y en llamas Y ahora... aquí A ver, a ver, a ver Esto de aquí Leer, carta de un danés Arik, Rued Dice que robamos... No sé qué Dice que robamos tesoros en nuestro último saqueo Y que nos estamos negando a entregarle su parte Sabes perfectamente que no encontramos nada Esos rangeros afones deberemos esconder el botín Encuéntralo antes de que Rued nos destierre O algo peor Uno de los rangeros mencionó una cámara subterránea Pero no sobrevivió a mi territorio Arik que encuentra esa cámara antes de que Rued nos encuentre a nosotros Vale, perfecto A ver, vamos a bajarnos aquí Supone que aquí hay algo abajo ¿Dentro de esta pared? Vale, es una pared de... que es de las que se rompen, ¿no? Vale, vale, vamos a bajarnos aquí Apunta y dispara Y lanzar Perfecto Vamos allá más arriba Recoge el libro de conocimiento y nos da una nueva actitud Muy bien, pre..presteza secadora no se que hacer de que es del arbol, de aquí vale vamos a ver cual es mejor de todas gasta resistencia para moverte sin que te detecten termina de entrar en contra, no, no me interesa pero lo que si me interesa son las habilidades, que tenemos ya puntos acumulados dos puntos acumulados sigilo más uno punto y algo de sigilo a distancia aumentamos el daño a distancia, muy bien desbloqueamos más partes por aquí y luego lo resetearé seguramente lo acabaré reseteando y me tiraré por otro árbol pero ya veremos, a ver en inventario que tengo tengo alguna cosa decente por aquí que tengo la pica que hace 52 de daño, esto va a ser 68 pero se puede mejorar se mejora 74 muy bien la capucha carolingia se puede mejorar perfecto y por ahora eso es todo ¿verdad? si por ahora eso es todo vale, hay que volver a subir eh, buen punto muy bien, ya estamos arriba vale, si vamos del camino nuevamente a a la misión nos vino bien inspirarnos un poquito del camino pero solo un poquito no es mucho vale, estamos a 400 metros de llegar ya al castillo donde están los hombres que quedan en rued que igual puede estar vivo igual nos llevamos en sorpresa y está vivo que no se sabrá hasta que lleguemos la verdad cuando lleguemos lo sabremos y mientras tanto no sabremos nada a ver sigue pa'lante 320 y algo metros vamos con mucha calma y buen aliento y empezó a llover madre mía como nos coja la lluvia como nos coja la lluvia increíble a ver, 200 metros bueno, por aquí no creo que hay nada más ¿verdad? y lo que está se supone que está lejos se ve se siente el avanzadilla está presente se ve se siente el avanzadilla está presente a ver hostia se me ha quedado llegar a ir todo aquí 103 hay que subir arriba a lo alto no me jodas pensé que era que va me pone que está arriba del todo las ruinas del castillo como están aquí los vikingos apostados esperando pacientemente aquí está se han ido un poco rápido perfecto ya ves hablar mejor mejor eso me gusta está bien bueno todo bien estos próximos contras estamos preparados muy pronto preparada para iniciar el asalto si estoy a punto lo estoy nos enfrentamos al castillo de Burg impenetrable dice eso está bien dejemos que se confíe al amparo de la noche Valdis liderará el CIRD hasta sus puertas con los hombres de RUED distraídos nuestras fuerzas atravesarán la puerta marítima a sus espaldas bien y una vez dentro abriremos todas las entradas del castillo no podemos permitir que sigan allí más tiempo me gusta me gusta el plan que tiene aquí ¿tienes preparado el Dracar? está esperando su momento de gloria toda la gente se reúne ya preparados para el ataque necesitan unas palabras Eibor recordar esta es una batalla por la libertad bueno a ver por Oswald muy bien muy bien me gusta me gusta me gusta como se plantea la idea no está nada mal la matalobos tiene tiene voz tiene o sea tiene importancia y es impactante que dura a ver como nos va en el asalto al castillo preparando todas las artimañas meditando la Eibor bien bien la cosa pinta bien está bastante interesante a ver aunque no salen por aquí recuerdas el sueño del que te hablé surcabas Helheim en un barco de fuego puede que hoy se cubra sueño y vida puede que sean mismas puede que sí puede que no conozco yo no conozco yo no se va va automático verdad no entiendo 900 metros muy bien sigue así está luciendo Eibor la matalobos vale estamos ya muy cerca estamos a 700 metros con ese barco que está que vienen llamas no sé pero o sea hay un montón de gente por aquí la venta hay un montón de barcos venga agarraos fuerte amigos hoy enviaremos a Helheim a nuestros enemigos hostia de coger los escudos es verdad hostia 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 que nos lanzan flechas en llamas y todo tío que casi no llegamos que no lo contamos tíos que llegamos que llegamos que llegamos que llegamos 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 estamos aquí en el borde madre mía como se puso la cosa madre mía o sea nos caían nos caían flechas en llamas desde la parte de arriba venga a conquistarlo pobre el dracar pobre el dracar hostia pero nada el dracar pasó ese dracar va al valhalla el dracar va al puto valhalla la eivor tan tranquila la matalobo más tranquila del mundo madre mía venga vamos vamos poned el ariet en su sitio tenemos que abrir las cuartas toma por you la people la people la people la people venga y one two pero de que vas chaval hostia quien te has creido quien te has creido tu para tocarla a mi toma for you for you también toma tengo un regalo para ti ya está y por acá también tengo regalo para todos vosotros toma y para ti también incluido y por si acaso faltaba toma y no te veo bien no te veo bien no te veo bien no te veo bien toma ya está en llamas perfecto reventalo reventalo venga reventalo tíos a ver te paso por la puerta del astillero en serio me va a tocar ponerme a mi venga cargar para atrás y cargar venga al suelo venga al puto suelo al puto suelo vamos rapidito vamos rápido todos todos a una todos a una todos a una todos a una venga venga si se puede si se puede llegamos 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 al siguiente toma pero de que vais por aquí chavales toma pati toma por aquí por atrás por tu espalda por todas partes el femorino el femorino llegó pero de que vas barrabás de que vas barrabás de que vas toma por you ya está y por you y pijotón pijotón toma pijotón por you y por aquí también golpe fuerte para ti y golpe fuerte para ti también y ya está toma hostia madre mía que sadico es este juego madre mía que sadico que es este maldito juego toma por si acaso te faltaba un arma venga que ya estoy aquí y este aquí y no estoy ahí no estoy ahí entonces ahora estoy aquí eso es lluvias ¿qué te va a ir? ahora sí venga y ha faltado poco ya ha faltado poco ya ha faltado poco venga Venga, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yiii, toma Venga, ya estamos cerca Ya estamos cerca de llegar Venga, venga, aquí no falta nada Aquí no falta nada, chavales Que tomaríamos el castillo, tomaremos otro castillo más el día de hoy Yiii Hostia Venga, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Cargar, 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 cargar Hostia, que nos cagamos, nos cagamos Y arriba Ahí, a todo el mundo, a toda la people Gente por aquí, venga Toma, para ti Rebarito para ti también, toma Ya está Tengo la hecha de llamas, tengo la hecha de llamas Venga, vamos a por otra más Y pa' arriba, volando Y pa' arriba también tomando volando ¿Dónde toma más gente? Por aquí Y for you Y for you Ya está, muy bien Madre mía, como se me va a volar a la gente Venga, pa' atrás Y... pa' adelante Vamos pa' atrás, vamos pa' atrás, vamos pa' atrás Y venga, nuevamente pa' adelante Otra vez un poquito pa' atrás Que está ahí a punto de romper esta puerta Y a cargar Venga, derecho, carga, carga Hostia Un par de golpes más Uno o dos Uno o dos Mmm... Charrajerita, charrajerita La pinche puerta, eh Dios, ya, uno o dos Venga Venga, 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 venga Tenemos aquí toda la gente Cinemática Se viene cinemática épica Se viene cinemática épica Atenciones Pero va a ser la más épica Que habréis visto nunca Seguro Pero seguro A ver, ¿qué pasa aquí Con toda la gente de Ruiz? Hostia Los granjeros ¿Cómo se ponen, eh? Hasta... hasta la Eivor Venga, ha sobrevivido Está vivo A ver, ¿qué pasa aquí? Madre mía Qué increíble Tú te lo has buscado, tío Tú te lo has buscado Va a venir el remolino El remolino El remolino Toma Para todos vosotros Para todos vosotros Para todos vosotros Y toma Pero, o sea Toma Y ahora Para vosotros Pero tú de qué vas Por favor De no sé qué Toma Por you Por you Y... Toma Y... Hostia 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 Que no tengo No tengo vida Ya está Perfecto Usar el lavador Venga Vamos a por el... Vamos a tratar al Rued ¿Dónde está el puto Rued? No tengo vida Lo sé que no tengo vida Aquí estás tú, ¿no? Ataque a tu heridor Toma Por you Toma For you Rued For you Only for you Hostia puta Que me revienta Me revienta el Rued Me revienta el Rued ¿Quién sigue? ¿El gusano postrado Y de esa jaula? Necesitan gobierno Matalobos Necesitan ser esclavizados No ser tratados Como iguales Pero tú de qué hablas Rued Mejores que todos ellos Eso era el típico comentario Nachista Y toma Y toma Y toma Otro poquito más Hostia El puto lobo Tiene lo necesario Para gobernar Para liberar Tú no eres más Que un saqueador asesino Y toma Y toma ¿En serio? Puse dos en llamas Madre mía Sobreviví Increíble A ver A ver ¿Qué pasa aquí Con el Rued? ¿Cómo nos lo puso humillado? Gracias Yo sabía que había Sobrevivido el Old Vault O sea Me lo suponía No No lo esperaba así O sea Me lo esperaba Que estuviera vivo ¿Tienes días con estos cerdos Cobardes y fracasados? ¿Por qué? Por un poco de tierra Y una promesa de paz Sí Eibor No Debes ser juzgado ante Dios En asamblea legítima No comenzaré mi reinado Tomando más sangre De la necesaria Bueno Oswald Tú decides No le digo yo Este hombre debe morir Por el daño Que ha hecho Lo dicen las leyes Ancestrales Pues sí Estamos en tierras De Oswald Reinará Como considero oportuno Bueno Eibor se doblega Ante reyes No Desafiar al rey Sería mancillarlo Su honor debe estar intacto Para que Anglia Oriental Sane ¿Y qué hay de tu honor Rey? ¿Cuánto estás dispuesta A perder? Tío Que sí Que mete cizaña El puto El puto Odin De verdad Mete un montón De cizaña No sé Ruedo y vira Joder Ruedo y vira Paso de meterme El legítimo rey De Anglia Oriental Te ha perdonado La vida Y así se hará Madre mía Voy a buscarlo Voy a buscarlo Aquí en interní Que lo quiero pasar Si lo he matado Compasión es una virtud Al alcance de cualquiera Eibor También de ti Gracias El acero te ha dormido Yo no sé Qué hubiera pasado A ver Pasada sin script Va, ojalá Debería ir a hablar Con Oswald Para ver cómo está Ah, paso No lo encuentro Paso a seguir buscando Hablar A ver Yo espero que sea la mejor En la alianza Ahí está el finir Y la futura esposa ¿Viniste también Viejo amigo? Si llego a saber Que seguías vivo Me habría quedado En Norte Mira alrededor Qué momento tan feliz Una victoria gloriosa Y muy pronto Sucederá algo Aún más grandioso Nuestra boda Amor mío Si todavía me aceptas Claro No debería hacerlo No luché Como debería Sucumbí a la furia Y al arrojo De ese animal Y yo jamás Oswald No sigas Luchaste con toda tu alma Y eso es lo único Que te pediré jamás Madre mía Encima lo quieren a los Después de haber Mordido la cara Al otro Tenemos mucho que preparar Hasta la Eibor la prueba Eibor approved Una boda Y un reino que gobernar ¿Qué no darían Algunos hombres Por algo semejante Por algo semejante Han muerto Innumerables hombres ¿Y tú Finir? ¿Lo envidias? No Mi corazón Está inflamado Más mi cuerpo Está dolorido Solo deseo Descansar Bien hecho Finir Te lo ha ganado Acabo de ver Una bala de Eno Luego Eibor Ahora he de atender A los heridos En tal caso Te veré en la boda Sí Cuenta con ello Qué bien Qué bonito Qué bonito La verdad La boda de Oswald Va a ser bonita Debería regresar A Elmer La boda de Oswald Empezará Perfecto Vamos a ver Habilidades Dos puntos de habilidades ¿Qué tenemos por aquí? La senda del cuervo No me interesa Resistencia cuerpo a cuerpo Más siete A ver Por aquí arriba Por este hermoso camino Anhelo de adrenalina Cuando se llene una Más espacio de adrenalina Verás aumentado el daño Y la adversidad De ataque Este efecto aumentará Con cada espacio Uy Perfecto Perfecto Hachas Aumenta tu maestría Con las hachas danesas Vale Hostia pero es que esto Esto es infinito Joder Esto es infinito De verdad Madre mía Las constalaciones Que hay aquí Vamos a cogernos Estas de aquí Esto Que hay por aquí Saqueamos esto Viajar a Elmer Por aquí no queda nada Ni nadie ¿Verdad? ¿Tú quién eres? Hay oro a 79 metros Muy bien 79 metros Olito Venga Olé Y para abajo ahí La mata lobos La más dura de todos Un poco más de flechas Madre mía Aquí tenían eso ¿No? Estaban descansando Hostia lo siento Tío Vale Está aquí dentro Desperte a unos A unos compañeros Madre mía Despertando a la gente Después de una batalla Me siento mal ahora A ver People por aquí What the fuck O sea Tengo que romper esto Vale A ver Y ahora Esto por un lado Y para atrás Se puede Vale Sí Perfecto Esto Para un lado Me gusta Me gusta Y ahora Quedemos por aquí Saquear Lingote de níquel Muy bien Me gusta Y aquí tenemos Más cosas Bien Saquear el cofre Muy bien Me gusta Me gusta I like Mineral de hierro No nos queda nada más ¿No? Y por por ahí Y por por allá Completamos El ataque a esto Pues vamos a Eitenham Si no Pues vamos Pasearlo Porque a ver Nos falta aquí Lincolnshire Y esto aquí Northumbria Nothinganshire Vale Northumbria Sofair Northumbria Northumbria Hampshire Winchester Nivel de 150 Para el de Winchester Me está diciendo Que todavía Hay que llegar Al nivel de 150 Nivel sugerido 90 90 160 Vale Estoy por aquí Todavía 160 160 190 Me huele Me huele Que voy a tocar Hacer un poco De farmeo de niveles Porque madre mía Lo que se viene O sea Lo que se viene Yo creo que va a ser tremendo Porque hemos Falto un montón De cosas que hacer A ver aquí A estos de aquí 160 Yo los tengo ubicados Son los que me Tocan una moral Nivel 90 Nivel 90 Nivel 160 Nivel 55 Vale Esto de aquí Si podría venir Hasta Saqueo Vale Vamos por aquí Un viajecito rápido Muy muy rápido La verdad Madre mía Con la Eivor Para matar a los dos Es que Ha sido increíble O sea Esa batalla Que nos acabamos de marcar Ahí En mi opinión Ha sido Una de las mejores A ver Aquí encontré ¿Qué pasa si Ustedes o matas a Rued? ¿No? Estas apoyando A los que te enfrentarás Mientras Aquí no pierdas A la saga de Kinga Nada 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 A ver Si pruebas a Zorba Y dejas que o maluche Contra él Finnair estará muy feliz De unirse A tu equipos Cuando llegues A Istanglia Al hacer esto No tendrás Qué uno de los mejores No tendrás Finnair Que puedes traer Tuajeo Pero si le permites que Gua luche contra Rued, podrás ejecutar a Fyndel en tri... Si le perdonas a Rued y dejas que Gua luche contra él, Fyndel estará muy feliz de no unirse a tu tripulación cuando llegues a... Ahí está en grado. Al hacer esto no tendrás que... No entiendo. Si le perdona a la Rued, entonces no te creerá. Ningún problema de inmediato. Pero volverá a aparecer en la boda de Oswald para desafiarlo. En este momento le quedarás la opción de matarlo y dejarlo que Oswald lo haga. Estas opciones definitivamente cambiarán el resultado de la historia. Si perdonas a Rued y dejas que Gua luche contra él, Fyndel estará muy feliz de no unirse a tu tripulación cuando llegues. Ahí está en grado. Al hacer esto tendrás uno de los mejores reclutas, Fyndel. Que puedes traer a tu escuadrón de asalto. Pero si no permites que Gua luche contra Rued, podrás ejecutar a Fyndel. Pero si no permites que Gua luche contra Rued... O sea, no tengo que permitir que Gua luche. Tengo que luchar yo. Pues ya está, lucharé yo. No pasa nada, yo lucho. Ya he hecho lo más importante, que Viva. Ahora salgo ya entre... entre... ¿cómo se llama? y yo. Vamos, vamos. La boda va a empezar pronto. ¡Excelente! Ya estoy por aquí... bueno, ahí tenemos otro... ...ve una cosa tan bella e importante, mi señor. Solo tú eres capaz de hacer esperar a un rey en su boda. Aún así, aquí me tienes. Pensaba que no vendrías. Solo es feliz. Te di mi palabra. Dije que asistiría a tu coronación. Y aquí estamos. Sin ti estaría muerto. Otra esperanza perdida en Anglia Oriental. Se te perraba. Te veo bien, Oswald. Se nota que vas a casarte con una mujer más poderosa. ¿De verdad? Pues estoy muy nervioso. De todas las batallas que libra un hombre, la guerra contra sí mismo es la más difícil. Ya ves. Pobrecito. Pobrecito. Me da pena su... su... su carita. A ver, la boda más bonita y hermosa de todas. Bueno, le perdonamos la vida una vez. Ahora no se la perdonaremos al Rued. Al descarado del Rued. Madre mía. Qué tipo. Qué tipo. Empieza la boda. La gente impacientada. Sentada y esperando. Ahí está Finir. Bueno. Le perdonamos de una vez. No se la perdonaremos dos. Ahí está la Eibor. Tan tranquila y pensativa. Y llega. Y llegó. Y ya lo ven. Y ya llegó. La esposa más fea del mundo. Madre mía. Qué fea que es. O sea, no me gusta su corte de pelo. Lo siento, pero es que su corte de pelo no me gusta. El corte de pelo de Eibor es más bonito. Ojalá mi esposa se cortara ese pelo. Esa cara de felicidad que tiene. Madre mía. Qué disimulado. Esa cara de felicidad que tiene. Madre mía. Qué disimulado. Que no tiene lo que tiene que tener para ser un rey. Pero bueno. Qué se le va a hacer. Eibor aprueba. Nosotros le probamos. Y seguimos para adelante. Los anillitos. Los anillitos. Que nos faltan los anillos de oro. Para indicar estatus. Yo os nombro marido y mujer. Y como marido y mujer os nombro. Oswald de Elmenham. Primero de su nombre. Legítimo rey de Antia Oriental. Con su dama Baldi. Salma, puño y belleza de esta tierra. Bien. Felicidades Oswald. Te has convertido en rey yares hombre. Tío. Pero que sepas que tu mujer es más alta que tú. Madre mía. Pobre Oswald. Se quedó. Se quedó un anito con la danesa. Yo sé que no es como el Ibor. Que es tremenda Ibor. Pero tremenda tipa también. A ver qué pasa por aquí en esta cinemática. No. 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 Algo. Algo le huele mal a Ibor. Se lo está... Oriental. Lo has conseguido lugar teniente. Anglia Oriental ya tiene a su rey. Tú también eres parte de esta canción. Lo hemos hecho juntos. Lo he hecho yo todo. Ya puedes volver a tus sueños de fuego y Helheim. Hace tiempo que perdí el rumbo. Difícil saber cuándo. No quiero estar aquí. Nunca lo quise. Este era el sueño de Halftad. Él me ordenó. Primero. Pues únete a mi. Pues venga, vamos a beber. Disfruta las celebraciones. Venga. A ver que dice el hermano. Brody. Venga. Acepto. Abre bien los ojos o te lo vas a perder, borracho insolente. Ya vas a ver, ya vas a ver. Venga. Tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. No hay reto que se te resista, matalobos. No. Ah, un desafío, niño. Muy bien. Muy bien. Toma lo prometido. Ahora disfruta de la fiesta. Perfecto. Vamos borrachos de lado a lado de la fiesta. Pobre matalobos. Si lo veis, va de lado a lado. A ver que tenemos por aquí. Ah, brother. Brodbeer y brother. Brodbeer. ¿Sin cerveza en la mano? ¿Eso hay que arreglar? ¿Cómo no? Hay que tener un temple especial para beber ante el nuevo rey. Un temple como el que tú tienes. Por Odín y por su gloria eterna. Y por el rey de Anglia oriental. Por un largo y próspero reinado. Vamos, brother y brother. Los putos cracks, tío. Saben mucho que es una fiesta buena, eh. No está mal, matalobos. Apuesto a que no serías capaz de beber más que yo. Uy. No me retes. No me retes que me conozco. No me retes que me conozco. Una apuesta al fin y al cabo. ¿Aceptas? Acepto el reto. Beberé hasta dejarte inconsciente. Te veo muy confiada. A ver cómo te defiendes de la cerveza bestia de Anglia oriental. Pero hay que darle interés. Respalda tus palabras con una bolsa de plata. ¿Qué me digas? Venga. Apuestaré. Acepto. Venga, voy apareciendo 30 por la cara. A ver, 3, 2, 1 y... Scal. 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 Al fondo. Pa' dentro. Pa' dentro. Venga. Bebe Eibor. Bebe Eibor. La puta crack. Bien. Muy bien. Concentración al máximo para poder hacer esto, eh. Bien. Primera finalizada. Hay que tener mucho tino Porque empiezan a moverse Madre mía Vamos bien Fallamos un trago Venga Mierda que me equivoqué Me puse nervioso Segundo, ter... Que nos está ganando el... El brother Bien Que se caiga el brother Que se caiga el brother Que se caiga el pinche brother Tenemos oportunidad de ganar Tenemos oportunidad de ganar Venga Remontamos 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 Hostia que remontamos No O sea no Me ganó el puto brother de verdad La cerveza es fuerte Pero yo lo soy más Suerte la próxima Macalobos Recuerda Que me debes plata Venga Tomala Que descarado Que puto descarado Brother Te reventara Te reventara Tío Mirad Finir está en el tejado El camino al Valhalla No pasa por ahí Que desastre Hostia Un cernito El jabalí representa la fertilidad ¿No lo sabías? Pues no lo sabía ¿No? Frey también ¿A dónde quieres llegar? Te admiro Eibor Tu desempeño en combate Tu gran personalidad Tus múltiples habilidades Gracias Pero me pregunto Si no tendré yo alguna cualidad Que puedas admirar Hasta el más simple Puede enseñar algo Sea consciente o no De la lección Te imparte Sí Sí Pero Podría enseñarte algo Con mi Espada Hostia Que asqueroso ¿Quieres llegar a ser conmigo? ¿No es mi interés a tomar? ¿No es mi amigo? Vamos a preguntar eso Dímelo sin rodeo Bien ja brava ¿Quieres llegar conmigo? ¿No es así? Así es ¿Me acompañarías A un lugar algo más cómodo? Que mejor punto de brother Venga vamos 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 ya Madre mía con la Eibor ¿Qué hubiera pasado si fuese El Eibor chico? Es lo que me pregunto yo Vamos a darle La satisfacción Al brother Pobrecito Me da mucha pena De verdad O sea Eibor Eibor es capaz de matárselo Madre mía Esto no es alto para mendones No No me lo quiero ni imaginar Al pobre Al pobre brother Ahí Brother Dioses Hostia Puta Es en serio Esto se merece Un par de versos De una canción De escaldo Lo recordaré siempre Eibor Yo si decía que Eibor Lo iba a humillar Eeeh Brother o brother? O el día Me lié Eeeh A ver Este quien era Eeeh Brody Igual que yo Brodyr Brodyr Yo no soy Por las pelotas de Buri ¿Me creías Brodyr? La verdad Lo primero que me ha salido Leando la par de Eibor Desde tiempos inmemoriales Eso fue un toque en el En el En el En la moral de brother Hostia Quiero subir Pero porque no me van a subir La Eibor Ahora Ya estamos aquí A hablar Yo tampoco Dicen que le gusta actuar Con misterio Mucho Mucho Fijate en la luna Ahora se mueve Sin sobresaltos Pero un día Se la comerá Un lobo Gigante Y las noches Serán negras Para siempre Jamás ¿Te encuentras bien? No He vuelto A acariciar La gloria Y ha estado Bien Uy se siente feliz Me alegro de oírlo Ahora Siempre me había Sentido Como Skull O Hati O Nando Por realizar Los deseos De Halftar Pero ahora Que ha alcanzado El sol Y la luna Ahora No sé Qué hacer No puedes dejarlos Ir Y navegar A orillas lejanas Si Dracar Está en el Valhara O se te ha olvidado Ya Pyroman Madre mía Cómo se pone Este tipo Venga Voy a llevarte A tierra firme Todo me da vuelta Llevar 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 Reki Cómo coño Bajamos Eres muy fuerte Y tú muy grande ¿Cómo coño Cómo coño Lo llevo de aquí Cómo lo bajo de aquí ¿Puedo pasar ahí? Vale Sí puedo Pude hacer eso Perfecto Menos mal que pude bajar por ahí Porque madre mía Qué borrachoso Lo siento mucho Eivor Debería estar feliz Por este último momento De gloria De hecho Lo estoy Gracias No va a ser la última No La última Que borrachoso Que te has hecho Tira de en el piso ¿En serio? Tira de en el piso Ahí Sigue aquí Broder Aquí abajo Digo Broder Broder Pobrecito De verdad Hablar Voy a hablar A nuestros invitados Y me gustaría Que estuvieses Bueno Bueno Está siendo una ceremonia Estupenda ¿Te has divertido Bastante? No justo Estoy a punto Quiero ir Como te diriges Al reino Sí Bien Ven pues Acompáñame Amigos Y honorables Invitados Hemos superado Una temporada Complicada En la que todo Parecía En pérdidas Y sufrimiento Pero lo que nos une No es el conflicto Sino la compasión Inclinémonos Por la compasión Aunque nuestros enemigos Nieguen sus bondades Así que Amigos Y vecinos Daneses Gracias por el valor Mostrado durante Nuestros esfuerzos Colectivos En cuanto a mis Correligionarios Cristianos Vivamos Según el ejemplo De nuestro señor Luz en las tinieblas Veo ante mí El futuro De Anglia Oriental Aquí mismo En vosotros Daneses y sajones Por igual Por el futuro Necesita mejorar Sus insultos El rey es un valiente Y por Eivor Pues sin su ayuda Nada hubiera sido posible Gracias 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 En el nombre de Anglia Oriental Sea este aro Testimonio de nuestra lealtad Al clan del cuervo Y respeto Por su ayuda De tu sabe Bebe Comparte tu sabiduría Con nosotros Oswald Oswald será un buen rey Oswald será un buen rey Oswald No habría sido Mi primera opción Como rey Ni la segunda Te creía débil Manejable Y sin determinación Pero hay hombres Que son más De lo que parecen He descubierto Que el corazón De Oswald Es de los más grandes Que he conocido Al que si Es tenaz Es sabio Y es valiente Cualidades Todas ellas De un hombre Digno de reinar Es el rey Que Anglia Oriental Desea Y el que necesitáis Por el buen rey Oswald Por Oswald Por Oswald Ya se esfuerzo El finir Comienza la carrera Nuptial Tenéis que dar esquinazo A la novia Y al novio Hasta aquí se viene Todo el mundo Preparaos Para la carrera Nuptial El rey Y la novia Contra todos Y rey El 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 ¿En serio? He trasquilado Las ovejas Que dejaste cuidándome Oswald Rey de los Poyacabras Da la cara Te desafío No, lo hago yo Yo acepto Déjame luchar en tu nombre Déjame luchar en tu nombre Oswald es el rey Y los reyes han de tener paladines Voy a luchar por él Me ha retado a mí Meivor Tu lucha está por encima de esto Tienes que reconstruir Anglia desde cero Los reyes muertos no cumplen promesas Déjame acabar con esto Por favor Por favor Por favor Que tío De verdad ¿En serio? Toma For you Y for you Y for you otra vez Si te gane una vez Te gane dos veces Y te humillaré tres Si hace falta Toma Y toma Para ti Para que te quedes bien picadito Mira No pasa nada ¿Qué pasó? ¿Tos en el piso? ¿Tos en el piso? Ahí se quedó Tíos Matamos a Rubén ¿Y ahora ahora? Jeje Hecho está Lo he hecho Hecho está ¿Vas a irte ya? Sí El día de tu boda Debería estar lleno de paz y alegría Y hoy carezco de ambas Eivor Tu labor en Anglia Oriental Ha sido sobresaliente Te prometí una alianza Y la vas a tener Bien Un día necesitaré Que estés a la altura De esa alianza Bien Extendemos alianza Nosotros Hacemos la paz Para todo el mundo La cosa Pinta de fruta madre La verdad No nos vamos a quejar ¿Eh? Bueno Debería encontrar a Finir Quiero despedirme A ver Finir Finir 726 metros Para este lado A ver Finir Finir Tío El hombre más Más bueno De todo el mundo Aquí tenemos Un Un chon Vikingo ¿Verdad? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y tú veas Al decir mi nombre? Cuida bien Cuida bien de tu rey Amigo mío Te va a necesitar En estos días inciertos Sí Mi hermano y yo Nos encargaremos De que viva sin miedo No sabía de ser compasivo No sabía que además de ser compasivo También tiene agallas Bueno No me voy a dejar No me voy a dejar con No me voy a dejar con El crepe Y le perdón al pobrecito Me da pena Por favor Por favor Muy bien Muy bien A ver con la reina Que nos lleva Nuestra querida Y hermosa reina Valdis ¿No te quedas Un poco más No No puedo Debo regresar Con mi clan Me están esperando Lo entiendo Cuídate Valdis Has combatido Con valentía Y ahora tienes Un rey digno Sí Así es Cuídate Ya tú sabes Bebé Eivor Nos conocimos en una pelea Y ahora nos une Una buena amistad Eivor Gracias por hacer posible El día de hoy Muy bien Aquí quien está Primer regazo del rey A hablar De nalgas Muy bien Muy bien La gloria La gloria no tiene edad Finir Navega conmigo En mi barco Siempre hay sitio Para los sabios Y los fuertes Bien ¿Juntos? Sí Juntos Voy a por mis cosas Todo desesperado Todo desesperado Muy bien Tenemos al finir Preguntado Al finir Más dos habilidad Muy bien Ya nos tocará Volver a ¿Cómo se llama? El buen santo Retarado Muy bien Pues de vuelta Con Randy Y ahora Ahora Aquí tenemos Un par de misiones Vamos de nuevo Para la cacha Comunal de la aldea Hemos coronado A un rey Lo hemos coronado A Oswald Nos ha ido de 10 sobre 10 La verdad No nos vamos a quejar Porque ha sido Una de las mejores Condemnaciones O sea Ha sido Increíble Y mi opinión O sea Hemos matado Al malo Hemos atacado Su castillo Lo hemos reventado Ahí a su lobo Y a él Y hemos hecho De todo lo posible O sea Es increíble Al nivel que llegamos Pero increíble A ver Desvío Tócalo uno Justo antes De un ataque Para desviar Al aspecto del cuervo Los aspectos De los establos Te permiten Usar tu caballo Mejores De tus secuestres Y hasta cambiar Al aspecto de tu cuervo Vale Indicador de dificultad Todos los mismos Tienen un indicador De dificultad Definido por la diferencia Entre tu poder Y el de tu enemigo Si hubieras tenido Que es muy difícil Es vuelve Cuando hayas mejorado Tu poder Un cambio de imagen Algunas piezas del equipo Pueden tener aspectos visuarios Diferentes Que cambien de calidad Mejorando su calidad En la realidad Del asentamiento Para descubrirlos Niveles de dificultad Pues cambiar la partida No, no Voy a cambiar Los puntos de habilidad Asignados La buena nueva Bueno Vamos a ver A ver si ya podemos Vamos a ver Si ya podemos Hacer un par de casas Más por aquí Quiero ir a hacer La casa de la De la brujita esta Y vamos a poner Aquí una decoración Todo tenemos Cubo de berserkers Por si acaso Somos unos berserkers Nosotros Vale Aquí tenemos Las granjas ¿Dónde está La casa de la Bruja? La casa de la bruja Está por aquí al fondo Aquí está La casa de la bruja Venga A ver si tenemos Materiales suficientes Construir Tenemos ya La casita de la bruja Hecha Al toque Edificio completado Casita de la vidente Es vidente Bruja no Vidente Cuidado Hay que respetarlo De aquí Tendríamos que intentar Buscar A ver si podemos Montarnos alguna Otra cosa más No hay de aquí Mujer No, ahora Me pillas mal O sea Cinemática Necesito un ingrediente más Para completar tu elixir Busca por la laguna Y encontrarás Lo que me falta Cuando lo elabore El elixir Te permitirá Profundizar En tus visiones Y verlas Con más claridad Me pillas En mal momento Bruja Vale Qué bonito Nuestro lugar De nuestros entrenamientos Hermoso Vamos a hablar Con la Rambi Y luego ya iremos A la misión De las visiones Pero es que Madre mía Qué bonito Que hace esto Hemos llegado Rowan Madre mía Pelé no sé por tonterías De esto A ver Este asunto requiere Un dictamen A ver Por supuesto Desde el principio Por favor Vaya Veo que cualquier excusa Es buena para sentarte En el trono Que tanto ansías ¿No es así? En ausencia De Sigurd ¿Hay alguien más adecuado Para resolver estas disputas? Podrían solucionarlo Ellos solos Por su cuenta Pero eso sería Dejarlo pasar ¿No? Madre mía Este das de verdad Que tío Es lo mismo Yo Contadme Qué ha pasado Comentaré Yo Este Sajón Filisteo Me acusa Falsamente ¿Fili qué? ¿Te estás burlando De mí? Silencio Por favor Escucharé Lo que tengáis Que decir Tomaré Una decisión Y fijaré Una compensación Si fuera Necesaria ¿Entendido? A ver Rowan Te escucho Rowan Cuéntame Tu versión De los hechos Si Como ya sabes Holger y yo Somos vecinos Más de una vez Lo he sorprendido Robando herramientas En mi establo Cogiéndolas Holger Deja que hable Robándolas Tomándolas prestadas Lo que quiero decir Es que siempre Le permito Que use lo que quiera Vale Miro la generosidad Que tenéis los nórdicos Y me gusta Corresponderla Pero Holger Ha llevado Mi merced al límite Esta mañana Cuando he ido Al establo A dar de comer A los caballos Me he encontrado A la más hermosa De mis yeguas Sin cola No tenía Ni una cerda Bueno Me avergüenza Decir que Instintivamente Sospeché De Holger Y no me equivocaba Cuando he salido A mirar Lo he visto Con una brocha De cola de caballo Embadurnada De añil La estaba pasando Por una hoja De Pintando Rowan Estaba pintando Haces que parezca Algo vulgar ¿Ves? ¿Ves que arrogante es? Pasarán años Hasta que Alkifu Tenga la cola Tan larga Como antes Exijo una compensación Entendido Gracias A ver la defensa del otro ¿Cuál es tu defensa? Holger 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 Eibor Eibor ¿Sabes que soy un escaldo? Durante años Has visto que mis poemas Aportan sabiduría Y alegran a nuestra gente Y sabes que mi labor Requiere cierta Llamémoslo Libertad Para usar algunos Extraños recursos Y componer mis versos Cuando carezco Cuando carezco de las herramientas Adecuadas Uso objetos Que otros me dan Gustosamente Como el bastón De Alvis O las tintas De Tobe Le has cortado La cola a mi caballo Para hacer una brocha Maldito Como iba diciendo Esta mañana Sumido en mis versos Me he dado cuenta De que necesitaba Una brocha Para mi nueva composición Pues si Podría haber usado Un palo raído Alguna tela O las manos Pero no Necesitaba algo más suave Más dedicado Para hacer una brocha Perfecta Necesitaba las cerdas De un buen caballo Y decidí Usar un recurso Le has cortado La cola Al Kifu Hasta la grupa Sin preguntármelo Era temprano Y no quería Despertarte Gracias Holger Me ha quedado Clara Tu parte de la historia Sabes venderte la moto Holger Sabes venderte la moto Creo que ya he oído Bastante Si no Mi caballo Ahora parece idiota Fabor Es tan feo Como un asno Tienes que hacer algo No relaciones El pelo Con la belleza Arroa Al Kifu Sigue siendo Un caballo Espléndido Y su pelo No tardará En crecer Silencio Callaos los dos Y escuchad Tiene razón Roja Holger Roja tiene razón Le has cortado La cola a su caballo Sin pedirle permiso La he tomado prestada La cola le volverá a crecer ¿No hace eso Que estemos ante un crimen Sin víctimas? No Aunque ilesas en esta fechoría Hay dos víctimas Holger Lo hiciste sin pedir permiso Y eso no puedo consentirlo El valor del caballo Ha disminuido mucho Y tendrás que pagarle a Roja Su precio de mercado Pero El caballo no estaba en venta Reconócelo Roja Mi resolución es definitiva Holger Paga lo que debes Y seguid siendo amigos Y si lo hago ¿Puedo quedarme el caballo? Paga el importe Y pongamos fin a la dispunda Roja ¿Quedas satisfecho? Sí Gracias Eibor Bien Con la bendición de Tyr Doy por zanjado este asunto Hemos terminado Volved en paz a vuestros hogares ¿Qué habrá dicho el... ¿Qué dirá el TAH? El TAH ¿Me permitirías que te pagase con una pintura? Después de todo Me has ayudado a crearla En cierto sentido ¿NUD? ¿Qué estás haciendo aquí? Eibor Necesitamos tu ayuda ¿Dónde? ¿Necesitamos? Sylvie y Aira Están en apuros Fuimos al bosque Y ahora no hay tiempo Para explicaciones Tienes que venir Madre mía Así que me entrando yo en esto Hasta llegar Don Ramly Están mal heridas Llévame con ellas Venga vamos Pero corre 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 tío ¿Dónde están? Cerca Hay que apresurarse No miras que otra cosa más hay para construir Madre mía Si que tengo todavía un montón de cosas que hacer aquí ¿Qué ha pasado? Corre en peligro No si llegamos pronto ¿Qué mierda pasará de verdad? ¿Cómo corre el pequeño este? Madre mía ¿Todo recto? Por aquí Ya queda poco ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? O sea hasta ahí me tienen vilo Vamos Eibor Estoy de otro lado Tienes que decirme lo que ha pasado No puedo No lo entenderías Tienes que fiarte de mí ¿Qué ha pasado en esta casa? ¿Qué ha pasado aquí? Lo has hecho Has traído a Eibor Muy bien Noot ¿Qué pasa aquí? Lo siento Eibor Teníamos que engañarte Pero ha sido idea de Aira No mía La mentira no es la mejor manera De llamar mi atención Pequeños Pero hemos encontrado Una perrita que necesita tu ayuda Está atrapada ahí abajo Pensábamos que no vendrías Si te decíamos que eras solo un perro ¿Qué razón hubiera ido? Eso no es un perro Aira Es el aullido de un lobo Pero los lobos son como los perros ¿no? Me lo ha dicho mi madre Claro que es como un perro Escucha el ruido que hace ¡Auuu! ¿Un perro? Eibor si no nos ayudas a salvarla Lo tendremos que hacer nosotras No es necesario Dejadme a mí Se le pusieron a perroquillas Hay que ayudarla Tendrá hambre Pobrecita A ver Está llorando Hay que ayudarla Seguro que su familia la extraña ¿Se puede entrar por aquí? No La llave La llave la tiene el cerdo Ya haya por aquí cerca Una llave para entrar a esta casa Pero te quebas La robas Ya está Saquear La llave de la puerta principal Debo abrirla con cuidado Muy bien Muy bien Tenemos por aquí cosas Madre mía ¿Lo ha matado eso o qué? Abri un matapuerta Liberaré a la loma Y rezaré a Tyr Para no tener que matarla Delante de los niños Una caja No existe seguridad alguna En la salida Se los salvajes A pesar de mis abertes Invitan a los vikingos extranjeros A nuestro pueblo Y se metan con los negocios De generados malitos O sea en todos Pues yo digo que Si les abro sus puertas A esas gentes Para mí están cerradas Soy más feliz Viviendo sobre los salvajes En el caso Caos engendrado Vale Aquí abajo Tranquila Tranquila La cachorita Me acompaña Y pide las obras De una buena perra De casa En mi vida He matado Los más lobos De los que me parece Se contar Pero este parece Llevar tanto tiempo Lejos de su manera Que he perdido Los instintos Más salvajes Y crueles Se demuestra Ser útil Tal vez incluso Le dé un nombre Ya ves Parece que No ha sido tan mala idea Con esta Coger a la loba ¿Habéis visto a la loba? Sí La has liberado Eres increíble Eivor Pero se ha ido Y ni siquiera Nos ha dado las gracias No tomas nada Seguramente Sus padres Estuviesen preocupados Con su marido El lobo O su esposa No lo sabemos Pero sabemos Que es hora De que volváis Al asentamiento Antes de que Vuestros padres Crean que os han Devorado los lobos De acuerdo Anímate Hoy habéis sido Muy valientes Todos Pues sí Acompañad Yo también No volváis A explorar El bosque Solos ¿Entendido? Pero Si tú siempre Exploras Por tu cuenta Pero Por serio Tu experiencia Aún nos queda Mucho Por aprender Tienes razón Pero somos tres Eso lo compensa Todo Las cosas No funcionan Así Pues no Madre mía ¿Estáis bien? Gracias a nuestra heroína Perra Loba Duolf Duolv Es que le hemos puesto nombre Duolv No me gusta nada Deberíamos llamarla Ratón No Duolv Yo creo que tiene que llamarse Mordisquitos Porque le gusta morder Tú ¿Qué dices? Me gusta Duolv Duolv Suena tan absurdo como toda esta situación Es nuestra mejor amiga Nos presenta Duolv Ahora tenemos que volver a casa Los cinco Madre mía con el Duolv Solo queríamos vivir aventuras como tú Eivor Sí Y hemos hecho una nueva amiga El aprendizaje también forma parte de la aventura ¿Sabéis? Es la parte aburrida Qué guapo De verdad tenemos a Harry y a Duolv ¿Habéis aprendido algo sobre los animales salvajes? Increíble No puedo creer O sea Una misión que no No tenía pensada serla Ni siquiera sé cómo se conseguía Se conseguía el logo Ole Ardilla Me conseguí el ardilla Me conseguí el ardilla ¿Y Duolv? ¿No viene Duolv? Bueno, ahora iremos a formar a Rambi en un rato Pero es que madre mía Me gustó Me gustó lo del Advolv Creo que os ha cogido cariño Creo que os ha cogido cariño Pues claro La hemos salvado Si no Estaría muerta Como ese jabalí al que mataste Eivor ¿Lo visteis? Nosotros lo vemos todo No se lo digáis a vuestros padres ¿De acuerdo? Venga A casa Y llevaos a vuestra nueva amiga Bueno Un pequeño problema solucionado Aquí está ¿Eres tú? Ahora mismo no, tía Que me he tratado con vosotros Y no hago misiones De verdad Lo siento De verdad Es que Quisiera dedicarte un momento Pero me hace falta Venir a ver aquí con la Rambi Sí Vas, van No precipitemos ninguna conclusión Te necesito justo donde estás Anglia Oriental está con nosotros Su rey Oswald Nos ha jurado lealtad Muy bien Pronto te llamaremos Eivor en trono a reyes Muy bien Tenemos ya un cuervito más Puesto en este mapa Revensorp Aldea Tengo una noticia interesante El rey Seoul Ha enviado a Seolbert A Eropseid Espera convertirlo en regidor Me alegro por Seolbert Lo hará bien Después de todo Lo que le has enseñado Tan solo le he inculcado Parte de mi conocimiento Lo demás deberá Aprenderlo el mismo Muy bien Otra cosa No sé si te habrás enterado Pero Sven murió Hace poco tiempo Pobre hombre Su vida se apagó Mientras dormía No me había enterado No ¿Cómo está Tobe? Qué duro golpe No lo está llevando muy bien Está siempre en el túmulo Que le han levantado Si tienes tiempo Habla con ella Iré, iré Iré a hablar con ella La verdad Nota gratia de Rami Cada vez me cuesta más Ver a Igor Al otro lado de la mesa De las alianzas Sin pensar en lo que podría pasar Bendigo a mí misma Que todo es fruto De la suencia de Seagull Pero esa mentira Va perdiendo fuerza Cada día O sea Me consideran Como que soy yo El duro Nota de agradecimiento De Seagull Quería dar las gracias A ti y a Igor Al resto del sentimiento Por lo mal Es que habéis sido Conmigo Por todo Que habéis enseñado Aunque a veces Me he podido sentir Como una molestia Los días que he pasado Como otros Han sido alegres E instructivos Ahora parto A hacer la obra A la que le estoy destinado Pero sé que volveré Este lugar Y sus agentes Algún día Así lo deseo Cuidados Nos volveremos a ver Seagull Vale, bien ¿Habrá cartas? Parece que tengo Una nueva carta Presta atención A los nuevos servicios Construidos En cuanto puedas Cajetas de la vidente Taller del cartógrafo El cartógrafo me interesa Leer nueva carta A ver Que carta nueva tengo Leer la carta de Soma Hoy me ha venido A la mente Estaba pensando Como me sentí Al perder Camry Sin todas las dudas Y la ira Tú me ayudaste A recuperar mi ciudad Pero hiciste más que eso Me ayudaste a recuperar Lo que había perdido En mi interior Hoy mi gente Y mi ciudad Son más fuertes De lo que nunca fueron Y yo vuelvo a ser Allíados con Julio Soma No es de que Soma Ya sabes Cuando te cases Vale, muy bien Fue bonito Bueno Hasta aquí el directo Y video de hoy ¿Vale? Así que nos vemos En la próxima Ha sido un placer La verdad Ha sido hermoso No me va a marcar Ha sido uno de los mejores videos Y de los mejores capítulos Que he hecho Así que si os ha gustado Suscribiros O seguirme O darle un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Vale Adiós